Mira, ¿cómo te llamas? No importa, no tengo tiempo para perder, estoy muy ocupada. Regresa otro día, ¿sí? Qué pena, pero me vas a tener que atender. Yo solo recibo órdenes de mi iluminación. ¿Te crees muy viva tú? ¿Una mirada de tiburón? No pienso discutir con una empleaducha, ¿sí? ¿Quién te crees que eres, ah? Yo solo quiero que me contes una pregunta. ¿Por qué le has hecho esto a la Gladys, ah? Escúchate, mira cómo hablas, la Gladys. ¿Sabes por qué lo hice? Porque sé perfectamente lo que buscas. Eres una trepadora que está a la casa de un hombre rico. ¿Qué piensas? ¿Que mi Ignacio te va a hacer caso? ¿Que se va a fijar en una simple empleaducha? ¿Eso crees? Ay, mamita, pobre ilusa. La Gladys, para que sepas, tiene sus encantos. No como tú, toda flacucha y con esa mirada de tiburón. Yo tengo algo que tú no tienes. Clase. Ay, mamita, si supieras. ¿Si supiera qué? Ay, a ver, ¿cómo te digo para que te duela más? El señor Miguel Ignacio y yo nos besamos. ¿Cómo te quedó el ojo, mirá de tiburón? Mi patrón me jaló del brazo, me abrazó, me llenó de besos fogosos. Ay, pura pasión. Era un... Mentirosa. Ay, si no me crees, es tu problema. Pero, ¿sabes? Qué bien ves a mi patróncito. No voy a caer en tu juego. En la noche, le voy a preparar a su tacacho con su cecina. Tú sabes que la comida del oriente es bien caliente. Y vamos a estar solitos los dos. Imagínate qué peligroso que se ponga fogoso. ¡Lárgate! ¿Qué pasa? ¿Te molestas? La que se pica pierde. No, para nada. No estoy molesta. Él nunca se fijaría y nunca besaría a una empleaducha como tú. Que yo recuerde, tú también eres una empleada. ¿O no? ¿Sabes algo, Gladys? No. ¿Qué? ¿Ahora sí? Ahora sí estoy molesta. ¡Ah! ¡Suéltame! 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 ¡Ay! ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¿Cuándo será el día que esa gente horrorosa por fin se largue? Por lo visto, este es el único lugar donde puede encontrar paz. ¡Suéltame! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡No, suéltame! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El don se me está el don! ¡Cada chava! ¡Párense! ¡Sepárense! ¡Basta! ¡Basta o la despido a los dos! ¡Patrón, ella comenzó! Yo no sabía que por su culpa usted me había botado a la calle Por su culpa he sufrido a la calle ¡Mira lo que me ha hecho esta salvaje despida en el orgullo motor! ¡Claudia! ¡Tú comenzaste! ¡Yo no tenía nada en contra de tú y ya tú empezaste! ¡Nos estoy esperando! ¡Claudia, por favor! ¡Gladis, anda a la casa! ¿Qué cosa? ¿En sí me vas a dejar que regrese después de esto? ¡Pibé! Claudia, aunque te molestes, yo no pienso depredir a Gladys ¿Esto? ¡Esto no se va a quedar así! No, sí se va a quedar así, Claudia No pienso tolerar de que le hagas algo más a Gladys, ¿me entiendes? Ella es una excelente empleada Gracias, patroncito Ahora sí me voy a la casa Le voy a dejar su comida lista, ¿ya? Ya Chao ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Mátame! No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado No puedo creer que te pongas de su lado